No, abuelo, eso no está difícil, ¿agarraste a dormir a mí? Ah, ese es Julián, es muy temprano. No sé, yo sé, pero tiene que... Y además que se estuvo así. Tu marido no aguantó que anduviera con Julián Gil en Qatar. Yo de por sí no soy de... no me gusta el enfrentamiento, no me gusta... 2023 pinta para ser el año de las rupturas amorosas entre los famosos mexicanos. El pasado jueves 23 de febrero, Andrea Legarreta y Eric Rubín anunciaron su separación tras más de 20 años de casados. Tania Rincón sorprendió a los seguidores del matutino al anunciar lo mismo del padre de sus hijos, Daniel Pérez. Por ello rápidamente han creado diversas teorías que aseguran que esto se debió a un tercero en discordia, tal y como pasó con su colega del famoso matutino de Televisa, pues a pocas horas de que se emitiera la noticia, se asegura que un actor de la misma empresa está involucrado. Me quemó la camisa. Pues sin querer. Julián Gil ha sido señalado por usuarios de redes sociales como el tercero en discordia en la relación de Tania y Daniel, debido al evento deportivo internacional que ambos cubrieron para la televisora de San Ángel, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Tania Rincón. ¡Tania! El exesposo de Marjorie de Sousa y la presentadora de hoy fueron los encargados de realizar la cobertura del famoso torneo internacional que dejó a Argentina como el gran ganador. Los famosos demostraron tener una excelente mancuerna que ha sido utilizada ahora por internautas para argumentar que desde ese momento nació un aparente romance. Además, Qatar 2022 inició en los últimos días de noviembre, finalizando previo a las fiestas decembrinas, siendo los últimos momentos en los que la pareja aún compartió publicaciones amorosas y se dejaron ver unidos junto a sus hijos. Otro argumento que ha sido utilizado por los usuarios en redes sociales es el comunicado que ella externó, pues dijo que para enero del 2023 ya no se encontraban viviendo juntos. Bueno, eso no está difícil, agarrándome dormida a mí, no está complicado. Algunos internautas a través de redes sociales empezaron a decir son tantas cosas que hay sobre esta separación tan inesperada que no dudo un poco que esto tenga sentido. Ya habían dicho algunos en diciembre del 2022 que las bromas entre ellos eran raras, pero ahora esto tiene mucho sentido. Si esto es cierto, Julian Hill será el hombre más afortunado del mundo. ¿Qué actividades? Ahí está el mío. ¡Ay, patrón! Por si esto no fuera suficiente, otras personas también han emparejado a Tania con Mark Crossas, con quien pasó la mayor parte del tiempo. Igual compartiendo muchos videos, historias y TikToks, fanáticos en redes sociales empezaron a decir ese mundial estuvo tremendo. La sentí diferente de sus historias desde que regresó del mundial, como que más distante con Daniel. ¿Quién sabe qué habrá pasado en Qatar? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.